¿Qué es la dinamita en gel? Buenas noches. Asimismo, este es el puesto de vista alegre, ya digamos en esta zona del Chaco, ya Diego Andrés Torreani es el detenido. Están viendo ustedes, es un Hyundai el vehículo que él venía manejando y con carga de explosivos. Estamos en compañía de Walter Jiménez, uno de los que encabezó este control. ¿Qué es en específico lo que traía este señor? Y bueno, ¿tiene documentación? ¿Qué explicó esta persona, Walter? Buenas noches. Bueno, en realidad nosotros hicimos un control de rutina y nos deparamos que este señor estaba transportando explosivos en forma absolutamente irregular. No es el modo adecuado. Tenía una nota de solicitud de traslado dirigido a la Dimabel, pero esta nota no tiene una firma, no tiene una autorización, no tiene el acompañamiento del personal de la Dimabel. Tenía 25 cajas de explosivos con 25 explosivos dentro de cada caja. Son dinamitas en gel. También llevaba 2.000 metros de cordial detonante y 20 unidades de retardo, 4 unidades de espoleta y 6 metros de mecha lenta. Este tipo de material no puede ser trasladado en forma conjunta, porque esto puede ocasionar la explosión de esto. Entonces tiene que ir, cada uno de estos materiales tiene que ir en distintos vehículos. Es decir, no cumple con especificaciones técnicas definidas. No cumple con especificaciones de seguridad básicas para el traslado de este tipo de mercaderías, ¿verdad? Walter, y en suma, no tiene autorización de la Dimabel ni de ninguna institución, y bueno, en este caso es la Dimabel. Por el momento, con la documentación que ellos nos presentaban, esto es absolutamente insuficiente. Es una nota de solicitud, no es una autorización. Ahora, ¿de dónde traía Walter este cargamento? ¿Qué dijo por lo menos esta persona? Esta persona señala que estaba trasladando de una cantera a otra cantera, ¿verdad? Una cantera al interior. ¿Qué cantera por acá? No conocemos una cantera en la zona que tenga este tipo de características ni que se esté utilizando este tipo de explosivos en cantera. De cualquier manera, nosotros ya hemos comunicado... Emboscada, probablemente, Marco. ...a la policía de investigaciones, delitos que siempre están trabajando en coordinación con nosotros, y a través de ello a todas las otras unidades responsables, ¿verdad? En este momento ya están presentes especialistas en explosivos que van a evaluar todo esto. Bueno, me dice Oscar Estudio, Walter, que probablemente emboscada, pero bueno, insistía vos, ya desde hace rato, este... El problema es la forma en que se hace el traslado. Lógicamente, nosotros no solamente controlamos mercadería, sino también controlamos la documentación que debe acompañar la mercadería. Y en este caso detectamos que la documentación es insuficiente y el medio y la forma de transporte no es la adecuada. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? ¿Queda cargo ya de la policía, incluso de la fiscalía? Nosotros ya vamos a elaborar un acta de nuestra intervención y vamos a entregar esto a la FOPE para que ellos se hagan cargo de la investigación correspondiente. Bien, Oscar, gracias. Walter... Sí, sí. Jorge Alberto Silva, para nosotros, supuesto propietario de la carga, está en línea. ¿Ese es el nombre de la persona? Así se dijo, ¿verdad? No, bueno, debe ser el que... bueno, el que aparece como responsable, porque la persona que manejaba es Diego Andrés Torreani. Torreani. Diego Andrés Torreani es la persona que manejaba y que está a estas horas detenido. Pero ahí se mencionó ese otro nombre, Marcos. ¿Cómo se mencionó a Jorge Alberto Silva? Jorge Alberto Silva, ustedes tienen... Jorge Alberto Silva, gerente de producción, constructora G.I.C., que dice Oscar. Ah, ok. Constructora G.I.C., que dice el documento, le voy a pedir un poco a Rubén que se acerque. Bueno, mientras estamos viendo todo el trabajo... Pero le preguntamos a Jorge Alberto Silva, entonces... Que ya está en línea. Que ya está en línea. Sí. ¿Qué tiene que ver con la carga y en qué condiciones? Jorge, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tiene que ver con la carga, don Jorge? Bueno, en la carga nosotros tenemos una cantera de piedra basáltica en la ciudad de Villa Ayer. Sí. También tenemos distribuida en varias zonas del país distintas canteras. La carga se está dirigiendo a las oficinas de Dimabel para salir mañana temprano a una cantera ubicada en la zona de Incurne. Ahora, ¿ustedes habitualmente compran la mercadería de donde, Jorge, y suelen hacer este mismo tipo de traslado? La mercadería, obviamente, se compra de Dimabel. Se trae con traslado bajo acompañamiento desde los depósitos, desde el Pacaraí hasta nuestro polvorín de Villa Ayer. Correcto. Y entonces, ¿ustedes estaban haciendo el trámite del traslado previo paso por Dimabel para ir hacia dónde, Jorge? Hacia Iturbe. ¿Hacia Iturbe? Hacia Iturbe. Con 625 kilos de flotido para detonar aproximadamente unas 6 mil toneladas de piedra. Bueno, y en ese trámite es que se, digamos, cae la carga. Hubo un malentendimiento ahí en coordinación con el encargado de Dimabel, era el sargento Vázquez, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que él dijo, Jorge? Él pidió que el camión ya esté cargado en Dimabel para que puedan salir a las 3 de la mañana. Para los que no sabemos, ¿dónde está ubicado Dimabel, entre paréntesis? Está al costado de la caballería. Correcto. O sea, en el camino, digamos. En el camino, está al costado de la caballería sobre el malentendimiento y... Pero, Jorge, lo hacen habitualmente. ¿Por qué hoy es diferente? Esto es habitual, Oscar. Por eso, pero ¿por qué hoy es diferente? ¿Qué hizo que este sargento dijera que no...? Detuviera y decomisara esta carga. No sabía. Habitualmente se hace el procedimiento continuo. Continuó. O sea, el procedimiento en sí indica que tiene que estar acompañado de un oficial de la Dimabel encargada. Así figura en el procedimiento. Pero en este caso no estaba ese oficial. Por tema de trámite ellos, por tema de trámite y tema de tiempo, me solicitaron ya que haga llegar la carga a esta Dimabel. ¿Ellos? Sí mismo. ¿Sin acompañamiento? Sí, le aclaré justamente eso si no iba a tener inconvenientes en el camino por no tener acompañamiento. Y este señor que dijo, que les dijo, esto seguramente puede dar fe de esto como para que liberen la carga para uso legal. Y están ahí la gente encima. A ver, van a... Ahora mismo el camión se traslada. A mí me preocupa que están manipulando los explosivos. Ahí hay accesorios que pueden activar la carga. Sí, nos llamaba la atención justamente recién porque vimos cómo incluso pusieron de manera brusca un objeto sobre la carga. Ahí está una falta de procedimiento total, ¿verdad? Porque hay espoletas, hay retardo que con cualquier impacto puede detonar esa carga, ¿verdad? Claro, lo que decían también que nos pareció al menos que señalaban que la carga no era la adecuada. Que no era este el modo de hacer el traslado de la carga. Se trabaja habitualmente de esa manera. Ah, bueno. Pero estaban haciendo una serie de observaciones sobre el acomodo, etc. Que cada uno de los explosivos decían que tenía que venir de manera separada y protegida para estar justamente... Cada uno de los elementos estaba separado. Ajá. Estaba separado y distanciado. Ahora juntaron todos. Bueno, entonces usted advierte sobre el tema de una manipulación que pueda causar algún tipo de accidente ahí. Y eso se va a pedir ahora. Marco, estás escuchando, ¿verdad? Estamos escuchando y justamente nos decía el señor Jiménez que esta forma de trasladar, insistía, es muy peligrosa. Incluso puede hacer volar todo el puente remanso, decía él. Y estamos en compañía del comisario Abel Cañete, Oscar Menchi. Él es el jefe de delitos económicos de la policía. Y ya esto generó toda una movilización porque justamente esta tarde hablábamos con el comisario. Y ellos estaban detrás de tomar medidas con respecto a estos ataques continuos a los cajeros. Y esto empezó a generar una preocupación porque coincide. Porque son elementos que coinciden con los utilizados en aquellos ataques a los cajeros. Estamos, Oscar Menchi, le he ido con el comisario Cañete. Bueno, comisario, desde Estudios habla el señor Silva, que es representante de esta empresa y de esta constructora. Y dice que, bueno, la carga es de ellos. ¿Esto trae más tranquilidad? Porque, bueno, se movilizaron ustedes ante el temor de que esto pudiera ser utilizado para el ataque a los cajeros. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a la teleaudiencia. Es así que vamos a proceder a la investigación, tanto del origen como también la documentación respectiva. Que para nosotros es importante esta retención por en cuanto. Y comparativamente con las documentaciones que presentó, no cuenta con certificado de origen. Y tampoco con el permiso de exportación de Imabel. Y más todavía con un transporte que prácticamente transportando material explosivo sin las debidas precauciones. También transitando en ruta para nosotros es muy peligroso y va a tener la cantidad importante de 25 cajas de explosivos. Cada caja conteniendo 40 bananas de material súper potente explosivo en gel. Como también cordón detonante, mechas utilizadas efectivamente también para explosionar los cajeros automáticos. Vamos a realizar los estudios periciales y conjuntamente con los personales técnicos de la FOPE, que también criminalística, vamos a realizar los estudios cooperativos. Está bien, que alguien se responsabilice, pues bien. Pero para nosotros es el tránsito y más todavía el permiso de importación que no cuenta para el tránsito y también el ingreso de materiales explosivos. Para nosotros vamos a proceder a la incautación. ¿Se va a informar a la fiscalía? ¿Jorge? Sí, efectivamente vamos a informar a la fiscalía. ¿Marco? ¿Marco, te interrumpo un segundito porque me gustaría que Jorge pueda contestarle a Abel Cañete? Sí, sí, sí. Le escucha también el comisario. Nosotros no tenemos el trámite de importación porque nosotros no importamos. Si usted compra directamente de la Dimabel, se retira de los depósitos de Dimabel. Ese explosivo venía de nuestro polvorillo ubicado en la ciudad de Villa Ayes, no venía de Argentina. O sea, es un trámite, digamos, un movimiento interno. Un movimiento interno nuestro de explosivos, nada más. Me gustaría, Jorge, que puedas comentarle al comisario Abel Cañete eso que nos decías a nosotros, de que obviaron en esta oportunidad el trámite que hacen habitualmente y que justamente a vos... A indicación. A indicación de la gente de Imabel y que justamente a vos te había llamado la atención de hacerlo de esta forma. Hubo un malentendido con la gente de Imabel. Yo, presidente, porque estaba viajando, estaba de aquí para allá el día de hoy. Hubo ese malentendido capaz, ¿verdad? Pero de rigor se suele hacer con procedimientos militares acompañados. Bueno, ¿y cuál es la solución ahora, Jorge, para ustedes? ¿Por qué no van hasta ahí? Ya está yendo mi gente y ya la gente alta de la Imabel ya está encargada también de... Ah, bueno, correcto. ...un conocimiento de eso. Muy bien. Bueno, gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Bien, acá sigue el procedimiento y remarco esta situación. La policía ya señaló que va a informar del caso a la fiscalía y queda en manos del Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias también a nuestros entrevistados. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias. Gracias.